Hay que retortar un poco a la idea de cuando se planteó la moratoria anterior, que en realidad esto es un complemento, una vuelta de tuerca, digamos, de lo que fue la moratoria anterior. Vimos que había en tres aspectos, como eran las infracciones por el tema del juzgado de faltas, los derechos del cementerio y la ausencia de cánones, y se entendió que también tenía que estar alcanzado por las facultades y facilidades que la moratoria le proporciona a los paraneses para ponerse al día con su municipalidad. Concretamente, por ejemplo, todos aquellos conductores que hayan sido objeto de una infracción de tránsito van a tener la oportunidad, si no lo han regularizado, de ponerse al día con el municipio en esa multa. Sí, la idea es justamente... La idea fue que todo aquel que tuviera alguna deuda con el municipio en atención a algún incumplimiento o algún motivo por el que se hubiera dado y tuviera alguna imposibilidad de pagarla, dada que hay dificultades, algunas dificultades económicas que todos conocemos, que pueden impedir ese deseo del ciudadano de estar al día con su municipio, se le facilitara a través de esta moratoria justamente una puerta de entrada a ese programa.